No todos los progresivos son iguales. Bienvenidos al nuevo Federápticos. Especialistas en progresivos. El administrador judicial del Gorriaga entregará la próxima semana a la jueza un informe detallado sobre su gestión en la galletera y una vez que ésta se pronuncie, estudiará emprender medidas judiciales. Lo hará después de que la consejera de Agricultura haya reiterado hoy en nuestra ciudad que dicha gestión está siendo estudiado por los servicios jurídicos de la Junta. Acusa, recordamos, al administrador de posibles negocios ocultos con el actual propietario. Esta mañana, tras clausurar un acto organizado por Asaja, Silvia Clemente ha mantenido un encuentro con el Comité de Empresa del Gorriaga. Les ha pedido confianza. Buenas noches, Ávila y provincia. ¿Cómo están? Es viernes 6 de marzo y a esta hora, como es habitual, la información llega aquí, a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Manuel Vicente, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Ávila, renuncia a su acta de concejal. Aunque la coordinadora territorial habla de motivos personales, Vicente va más allá y recuerda que desde que se descartó una posible coalición con Ciudadanos, ha mostrado su disconformidad con esta formación. No desmiente que su futuro pueda estar cerca de Ciudadanos. Luego se lo contamos. Primera comparecencia de prensa del candidato a la Alcaldía de Ávila por el Partido Popular. José Luis Rivas se ha dirigido hoy a los medios un tanto abrumado por el revuelo que ha despertado la noticia. Se prevé que a mediados de abril dé a conocer la lista completa. Quiere hacer un equipo cohesionado y compacto para trabajar, ha dicho, por una gran Ávila histórica. Pero eso se lo contaremos después. Antes hay más noticias. Aprovechando los actos del Día de la Mujer, el Ayuntamiento aboga por la igualdad con la celebración de un pleno extraordinario esta mañana. La sesión se ha repetido también en la provincia. El Cabildo de Cebrero será el lugar elegido por los miembros de la institución para leer un manifiesto en este sentido, con la mirada puesta en el 8 de marzo. Nueva reunión entre Nissan y el Comité en la factoría volense. Un encuentro que no ha pasado por la negociación de su futuro, sino por los vehículos. El Comité pide que la marca opte a mercados como Latinoamérica o Ucrania. Y también algo que ya habían solicitado. Que se diversifique la gama de los que aquí se fabrican. Y también repasamos la agenda del fin de semana de los equipos abulenses. Será ya en tiempo de deportes. Un fin de semana en el que Grupo Eula en Carrefour, el Boulevard, reciben el CUM Carlos Astrea Marín Peiche Galego. Mientras que el Real Avila busca tres puntos vitales ante la granja. Si salimos con el pecho inflado como lo hicimos el otro día, pues al final nos pegarán un empujón y nos mandarán contra la pared. Pero bueno, yo creo que eso ya no se puede permitir. Ellos ya lo saben, saben lo que hay y que cada partido para nosotros es la vida. La Vuelta a Castilla y León saldrá de Ávila el próximo 17 de abril en un trazado en el que se promocionará el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con final en Alba de Tormes. La Ronda Castellano y Leonesa se prolongará hasta el 19 de abril. Es la imagen de esta jornada de viernes 6 de marzo. Cielos despejados y temperaturas máximas que suben. Lo veremos también durante el fin de semana. Sin embargo, las mínimas han vuelto a caer en picado. Hoy la mínima registrada en nuestra capital ha rozado los 2 grados bajo cero. En la provincia, 7 negativos en el puerto del Pico. La Consejería de Agricultura elegirá junto a la jueza y un administrador imparcial ha dicho a la empresa que se haga cargo del Corriaga. De este modo, Silvia Clemente se ha reiterado hoy en Ávila en la posibilidad de que existan negocios ocultos entre el administrador judicial y el nuevo propietario. Es lo que estudian los servicios jurídicos de la Administración regional. La consejera de Agricultura se ratifica en su idea de que existen posibles negocios ocultos entre el administrador judicial y el actual propietario, aunque eso es lo que estudia en estos momentos. El contenido de ese negocio yo no le conozco. A eso es a lo que yo me he referido. Hay un negocio, hay un contrato mercantil que yo no conozco, la Administración no lo conocemos y no sabemos qué es lo que contiene, no sabemos qué compromisos hay recogidos, pero es bastante dudoso que una persona que había estado implicada en el desfalco del Corriaga vuelva a ser contratada. Aunque de momento la Junta no ha querido entrar a valorar si tomará medidas judiciales al respecto. Eso sí, tiene claro quiénes decidirán el comprador del Corriaga. La elección de esta oferta tendrá que ser compartida con la jueza y con un administrador judicial imparcial. Reitera que hay empresas solventes interesadas en la compra. Hemos estado trabajando en la captación de empresarios que pudieran asumir la titularidad de la empresa del Corriaga y garantizar su viabilidad. No podemos dar los nombres porque hasta que no se destape toda esta situación, hasta que no se resuelva esta situación, los empresarios que han presentado estas ofertas no quieren que sus nombres aparezcan ni sus empresas envueltas en todo este inmenso embrollo. Por ello no ha querido entrar a confirmar el nombre de ninguno de los empresarios interesados. Son palabras de Silvia Clemente, que esta mañana acudía a Ávila para clausurar un acto organizado por Asaja con motivo de su 25º aniversario. Pues bien, tras esa clausura, ha mantenido un encuentro con el Comité de Empresa, al que también recibía el director de Industrias Agrarias, Jorge Morro. Les ha pedido confianza en la Junta de Castilla y León. Es una decisión, no había ningún... Estamos trabajando volcados en que Corriaga continúe funcionando y tenga un buen empresario. Ese es nuestro trabajo. Y vosotros confiadse en lo que estamos haciendo. No os dejéis llevar por ninguna otra propuesta ni ninguna otra historia que en el camino os intenten contar. Nuestra asesoría jurídica tiene todo lo que se ha descubierto en estos días, lo tiene encima de la mesa para tomar una decisión sobre lo que ahora nosotros podemos hacer. Nos ha comentado que hay dos nuevas propuestas, que pueden ser buenos empresarios, y bueno, pues vamos a confiar en él de que sean verdad y que en cuanto entraran algunos de estos señores estaríamos al día. Y ante estas informaciones, el administrador judicial Miguel Ángel Martín ha tomado una decisión. A la vista de los acontecimientos, dará cumplida información documentada a la jueza que fue quien le nombró y, por tanto, a quien debe dar explicaciones, dice. Le entregará un informe exhaustivo de su gestión en la fábrica para que tome la decisión oportuna. Una vez se pronuncie la magistrada, éste estudiará las posibles medidas judiciales a tomar. Pero volvemos a hablar ahora de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que como les contábamos, ha venido hoy a Ávila para clausurar ese acto organizado por Asaja. Un acto en el que buena parte de las intervenciones han pasado por la PAC, pero también se ha hablado de las nuevas incorporaciones al sector. Y en eso Ávila lleva la voz cantante en la comunidad. Asaja cumple 25 años y lo ha celebrado por todo lo alto en un acto centrado en buena parte en la PAC. Pero para Asaja no es el único tema importante en el sector del campo. Apunta su presidente nacional que también hay que poner la mirada en el mercado. En vez de dedicarle tanto tiempo a la burocracia, que hay que dedicarle, que hay que dedicarle, pero a mí me gustaría que el sector agrario empiece a dedicarle tiempo a ponerle precio a lo que nosotros producimos, porque le están poniendo un precio demasiado abusivo a lo que nosotros necesitamos para producir. Por lo tanto, yo creo que la PAC es importante, pero el mercado es más importante de mi punto de vista que la PAC. Ávila es líder en Castilla y León en cuanto a la incorporación de jóvenes al campo, un dato que no ha pasado tampoco desapercibido en este acto de aniversario. Para Asaja, el futuro del sector pasa precisamente por esas personas de corta edad que apuestan por introducirse en el mercado laboral a través de una explotación ganadera o agrícola. Asaja en Ávila ha liderado la incorporación de jóvenes al sector. El 70% de las ayudas de incorporación al sector en la provincia de Ávila que tramitaron las organizaciones agrarias lo ha hecho Asaja y eso es así, los datos están ahí. Y además ha contribuido a que Ávila sea la provincia líder también en cuanto a las incorporaciones en Castilla y León. Animo a Asaja que siga haciendo todo el esfuerzo de información posible para que más jóvenes se acerquen al campo porque ese es ahora mismo nuestro principal reto. Un 25 aniversario que ha contado en su clausura con la consejera de Agricultura y Ganadería que ha querido apoyar a Asaja y en definitiva al sector del campo. Y si antes hablábamos del Gorriega ahora es el turno para la fábrica Nissan donde prosiguen las reuniones entre la multinacional y el comité de empresa ahora para abordar los problemas que existen en la red comercial. Los trabajadores han pedido a la directiva que se diversifique la gama de vehículos que aquí se fabrican. Tiene más datos nuestro compañero Soraya García. Buenas sensaciones del comité de Nissan en Ávila tras mantener una reunión con el máximo responsable de vehículos industriales de la multinacional a nivel mundial. Un encuentro que los trabajadores venían reclamando desde el inicio de las negociaciones tras denunciar que se incumple el plazo de entrega de los vehículos. Algo que les ha dicho Nissan tendrá solución. Por otro lado el comité de empresa ha pedido a este directivo que se cumplan los compromisos adoptados en 2010 y se incorpore la marca en otros mercados como Latinoamérica, Brasil y Ucrania. Algo que dicen los trabajadores no se ha materializado hasta el momento. Un encuentro por tanto positivo en cuanto a la posibilidad de entrar en esos nuevos mercados de cara al futuro. Le hemos dicho que nos alegraba oír que se vinculaba el coste de producción al número de unidades vendidas. Es algo que nosotros siempre hemos dicho que contra más fabricas más barato te sale fabricar. Y le hemos explicado que evidentemente con el tipo de vehículo que hacemos eso no se va a producir, no vamos a tener el suficiente volumen de producción y que por lo tanto nosotros le pedíamos que se hiciese una apuesta por la planta para que en el futuro se diversifique la gama. Abrimos ahora la crónica política y lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila. Se lo contábamos ya en titulares. Manuel Vicente, portavoz de UPyD en el consistorio, renuncia a su acta de concejal. Aunque la renuncia en el Ayuntamiento no se hará efectiva hasta el próximo lunes. La formación magenta ya ha enviado un comunicado en el que anuncia esta decisión al tiempo que la lamenta y agradece su trabajo durante esta legislatura. Un comunicado de prensa en el que Rafael Delgado, coordinador regional de UPyD, achaca a motivos personales esta dimisión. Pero puestos en contacto con Manuel Vicente va más allá y habla de disensiones desde que públicamente mostrará su disposición a que la formación se presentara a los comicios en coalición con Ciudadanos. Precisamente hacia esas siglas podría avanzar su futuro, ya que no ha descartado poder pasar a formar parte de este partido. Algo que estudia ahora junto a un grupo de personas que también han abandonado UPyD. Primera comparecencia de prensa del candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Ávila. José Luis Rivas se ha dirigido esta mañana a los medios de comunicación. Un tanto abrumado, dice, por el revuelo que ha despertado esta noticia. Se prevé que a mediados de abril dé a conocer la lista completa. Pero ahora lo que toca es empezar a hablar con los posibles candidatos. Por primera vez se ha sentado ante los medios como candidato y lo ha hecho junto a Antolín Sanz, que le propuso en un café esta responsabilidad. Ofrecemos al mejor de los nuestros, a José Luis Rivas. José Luis Rivas, lo digo desde la objetividad, objetividad, es un magnífico candidato y va a ser un extraordinario alcalde para todos, digo para todos, los amulenses. Licenciado en Ciencias de la Educación Física y Deporte, ha sido director provincial de Educación durante casi una década y subdelegado de gobierno en Ávila desde 2012 y hasta que abandone el cargo, días antes de presentar la lista, que será previsiblemente a mediados de abril. José Luis Rivas ha dicho sentirse abrumado por lo que ha despertado su candidatura, mientras se define como un hombre de partido, de absoluta dedicación, al que le gusta delegar y confiar en los equipos, aunque no deja claro si en el suyo contará con miembros del actual gobierno municipal. Vamos a conseguir o voy a conseguir un equipo fuerte y potente. Un grupo de personas heterogéneo en su procedencia, de diferentes áreas de la sociedad civil. Decía heterogéneo, pero homogéneo y con espíritu de colaboración. El 31 se convocan las elecciones y luego entre el 15 y el 20 de abril. Pues no sé, si la tenemos elaborada al principio, pues si no, pues estas cosas se suelen agotar, ¿no?, los plazos. Yo la verdad es que tengo poca experiencia en esto, pero digo, por lo que he leído, en la normativa, entre 15 y 20 días. Un equipo compacto y cohesionado con el que persigue revitalizar la ciudad, hacer un gran hábila histórica en la que su prioridad será el empleo confiado en el futuro de empresas como Nissan o El Gorriaga. El Gorriaga parece que hay bastante, algunas empresas que están dispuestas a gestionarlas y yo tengo entendido que, bueno, que es muy viable y lo importante es que, bueno, también la Junta tiene que decir y tiene la última palabra. Y en cuanto a Nissan, pues parece que se van acercando posturas y yo siempre estaré con ellos. De momento, no quiere pensar en posibles pactos con otros partidos si no obtiene la mayoría. El Partido Popular tiene una vocación de gobierno. Sobre eso vamos a trabajar, pero yo soy una persona, como ha dicho el presidente, que creo que soy dialogante y que, pero en fin, tenemos vocación y yo personalmente tengo vocación de que, y voy a trabajar para ello, de alcanzar una mayoría para poder gobernar, bueno, pues con absoluta normalidad. No digo que pueda pasar lo que sea, porque la democracia es, la grandeza de la democracia es esa. Una rueda de prensa en la que ha dicho sentir admiración por el actual alcalde del que espera tomar el relevo el próximo 24 de mayo. Pero cerramos ese repaso a la proa. La Crónica Política con Podemos Ávila que, tras dos meses de intenso trabajo, se centra ahora en el programa electoral de cara a las autonómicas. En ese sentido, pide además a los ciudadanos que participen activamente con sus propuestas. En la actualidad, Podemos Ávila cuenta en la capital con 290 afiliados y alrededor de 800 en toda la provincia. De cara a las primarias para las elecciones autonómicas, hacen un llamamiento a la participación ciudadana. Asegura el secretario municipal de Podemos, Óscar Jiménez, que esta semana se está realizando la recogida de avales y hasta el 30 de marzo se recibirán las medidas propuestas por los ciudadanos. Después, el 11 de abril, se celebrará un gran encuentro programático en Valladolid y a principios de mayo se dará a conocer el programa electoral. En cuanto a las listas que se presenten en este proceso... En principio, es una urna única en toda la comunidad. O sea, las listas se presentan y se votan en toda la comunidad. No es una urna provincial. Evidentemente, habrá gente de Ávila que vaya y la gente que se presente por la circunscripción de Ávila será nebulenses. Respecto a los contactos que se han llevado a cabo con diferentes partidos de la ciudad de cara a las municipales, esta ha sido la respuesta. Sabemos que hay candidaturas ciudadanas que se van a presentar a las municipales, pero sí que nos gustaría que en ese sentido hoy el titular, entre comillas, sea la participación. Esas preguntas tienen que ser respondidas y las haremos, pero lo dejamos para otro día mejor. Por tanto, Podemos Ávila pide a los abulenses que se afilien al partido y participen en las asambleas territoriales para conseguir el cambio necesario. Dejamos la crónica política aunque seguimos hablando de reivindicaciones que pasan ahora por el medio rural. La alianza UPACOA ha solicitado una reunión con el presidente de la diputación para analizar la denegación de sondeos en la provincia. Solicitan esta entrevista de manera urgente ante lo que consideran una situación límite en la que se encuentran agricultores y ganaderos, pequeñas industrias agroalimentarias y proyectos innovadores y proyectos innovadores en el medio rural. Esta formación considera un grave problema que desde la confederación se prohíba la realización de sondeos de menos de 7.000 metros cúbicos. Pero hay más noticias desde el medio rural. La patrulla de abatimiento de seguimiento de fauna en concreto de la Junta de Castilla y León abate un ejemplar de lobo en tornadizos. Alrededor de las 8 de la tarde de ayer se llevaba a cabo este hecho previa autorización de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Con este abatimiento lo que se pretende es reducir los ataques al ganado y disminuir la conflictividad social ante la reiteración de daños a estos animales al ganado que se vienen produciendo en los últimos meses en la zona. Se acerca el Día Internacional de la Mujer que como saben es el próximo 8 de marzo pero antes se van sucediendo diversos actos. Comenzamos en el Ayuntamiento de Ávila que ha abogado en pleno por la igualdad con una declaración institucional que ha leído el alcalde. En el escrito se reconoce la labor de las mujeres a lo largo de la historia y también su realidad actual su menor tasa de actividad o su menor tasa de salario entre un 15 y un 30% más bajo. Llaman por lo tanto a toda la sociedad al reto de conseguir la igualdad de oportunidades. La prioridad debe estar en conseguir empleo de calidad seguir luchando por la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de actividad impulsar políticas de igualdad implantar en las empresas planes de igualdad exigir cambios en valores y actitudes sociales sensibilizar e intervenir para prevenir todas las formas de desigualdad. Estos actos por el Día Internacional de la Mujer comenzaron con una interesante charla sobre las mujeres jóvenes emprendedoras en la que tres mujeres con negocios de éxito en Ávila expusieron lo que les llevó a iniciarlos. Al final es echarle ganas y lanzarse y emprender. Rodar las cosas al final van saliendo te piensas que quizás te pueda costar pero las cosas salen. En un momento de crisis es cuando más ideas te tienen que venir a la cabeza porque no hay quizá tanto trabajo como en otros momentos. La mujer en el trabajo la igualdad en las relaciones laborales ese es el tema que tratan este año las monodosis llamativas micro obras de teatro que tienen como particularidad su desarrollo en lugares públicos y frecuentados por cualquier abulense. Todo divirtiéndonos pero recibiendo ese mensaje del concepto de igualdad que nosotros queremos transmitir pues en este caso a través del ocio y la distracción que llamamos monodosis que es teatro en pequeño formato. Una idea que surge ante la falta de lugares para poder realizar estas obras por lo que han tomado la tienda Spy y el restaurante La Bruja establecimientos muy particulares para actuar. Es una experiencia bueno para un actor es bastante interesante porque de repente nos meten en un mundo hiper reducido donde tienes al público pegado. Experiencia muy buena y más si es para reivindicar un derecho. Un programa repleto que continúa con más monodosis este fin de semana y también con un fotocall ubicado en la tarde del domingo en el centro comercial El Boulevard. La Diputación Provincial también ha adelantado la celebración del domingo a este viernes. Con este motivo trasladaba el Pleno hasta la localidad de Cebreros una sesión extraordinaria en su cabildo donde se ha leído una declaración institucional consensuada por todos los partidos políticos. A esta celebración también se han sumado los alumnos del Instituto Hermenegildo Martín Gorro y del Colegio Público Moreno Espinosa que durante estos días más atrás han trabajado en las aulas en materia de igualdad. Ellos son los protagonistas como dice de las familias y la Diputación pues está procurando que esa ley de igualdad como que dice que existe esa legalidad que exista también una realidad en esa igualdad de hombres y mujeres. Solicitaríamos el que todas las instituciones estuviéramos a la par para que esa discriminación que cada vez es menor en cuanto a las cuestiones de trabajo con la mujer pues disminuyan de una vez por todas y si fuéramos capaces de que desapareciera el día de la mujer sería importante porque habríamos conseguido que esas discriminaciones desaparecieran para toda España. Y también en ese marco la Unión General de Trabajadores denuncia la diferencia salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres y que en su caso cifran en un 25,23%. Para UGT es momento de tomar decisiones de manera urgente que eliminen esta discriminación salarial como reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad entre ambos sexos y con el fin de evitar el empobrecimiento femenino e impulsar la recuperación económica del país. Enseguida hay más noticias. Las rebajas han llegado a Mercamueble y vienen cargadas de oportunidades para ti. Hasta 60% de descuento en muebles para toda la casa y por si fuera poco no pagas nada de nada hasta julio. Estos sí que son rebajas porque las estabas esperando las rebajas de Mercamueble. En Ávila, carretera Ávila-Piedraíta a 15 kilómetros de Ávila. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias con la mirada puesta en los mayores a través de dos proyectos que impulsa el Ayuntamiento de Ávila y que persiguen en el caso del primero desarrollar habilidades informáticas y por otro la autonomía para la vida diaria. Ambos son del 7 de abril al 7 de mayo con plazo de inscripción del 16 al 27 de marzo. El programa informático incluye un total de ocho cursos para 25 personas cada uno con temas como la iniciación internet o las redes sociales. El de autonomía se dividirá en dos chapuzas en el hogar destinado a 20 mujeres y entre pucheros donde habrá 20 plazas para hombres. Mejorar la calidad de vida de nuestros mayores aumentar fundamentalmente su autoestima contribuir a que la persona mayor pueda vivir más tiempo de un modo independiente haciendo las labores en su propio hogar en su propio entorno y adquirir destrezas para las diferentes actividades que conlleva el mantenimiento personal del hogar. Pues nos vamos ahora a los campus universitarios de nuestra ciudad comenzamos desde la Universidad de Salamanca en Ávila. Ha presentado su ciclo de actividades culturales para lo que queda de curso una agenda intensa con hueco para la lectura la narrativa o talleres de arte son algunas de las propuestas presentadas y donde también destaca la semana de Brasil encaminada a conocer más las costumbres de un país que colabora de manera estrecha con este centro. La USAL quiere seguir ampliando su apartado cultural y ya piensa en próximas acciones como acercar la muestra de artes escénicas universitaria a otros campus fuera de Salamanca. Y mientras la Universidad Católica y la Asociación de Abogados Jóvenes de Ávila han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente programas de formación tanto a estudiantes como a recién colegiados. Esta oportunidad supondrá un impulso inicial para los jóvenes que inicien su entrada al mercado laboral mediante el cual la UCAB colaborará cediendo sus instalaciones. Una buena oportunidad de formarse puesto que AJA Ávila es una asociación que cuenta con 25 asociados y que pertenece a la Confederación Española de Abogacía Jóven. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de la Santa Vera Cruz ya que los trabajos que se han llevado a cabo en la cruz de este patronato por parte de la empresa Castela ya han culminado. Ya está preparada para ver la luz con la novedad de que irá portada en Andas. Además ya lo están viendo ya se conoce el logo del 475 aniversario de la constitución de la entidad un emblema que reúne sus características principales con las llagas que aluden a los padres franciscanos y la cruz. Como colofón se va a celebrar una eucaristía el 21 de marzo. Y celebaremos una eucaristía presidida por el señor obispo y trasladaremos en Andas la cruz hasta la basílica de San Vicente. La cofradía ha estado constantemente alerta para mantenerla y conservarla con lo cual siempre ha sido intervenida a lo largo de la historia. Un emblema conmemorativo y lo que se ha pensado que se ha inspirado para realizarlo ha sido en el primer escudo original que tuvo la cofradía al principio del siglo XVII. Y un último apunte antes de abrir Tiempo de Deportes. Mañana a partir de las siete y media de la tarde en el Lienzo Norte un estreno muy especial. El documental Teresa de Jesús Una vida de experiencia mística se presentará con entrada gratuita y hasta completar el aforo. 110 minutos de duración con entrevistas a expertos de diferentes materias para dar una visión completa de la vida de Teresa de Jesús. Es momento ahora para el deporte. Queremos celebrar nuestro 14 aniversario contigo y durante el mes de marzo por tus compras participa en el sorteo de un coche. Choque vital para el Real Avila ante un rival directo. La granja espera a los abuelenses el próximo domingo a las cinco de la tarde en el campo del hospital. Consciente de que solo vale ganar y que hay que hacerlo con intensidad desde el primer minuto esa es la actitud con la que debe salir el Real Avila al terreno de juego de la granja. Un rival en la lucha por la permanencia. Si salimos con el pecho inflado como lo hicimos el otro día pues al final nos pegarán un empujón y nos mandarán contra la pared pero bueno yo creo que eso ya no se puede permitir y ya lo saben saben lo que hay y que cada partido para nosotros es la vida. La derrota ante el Almazán es pasado pero ha tenido que servir y eso espera un técnico al que solo le vale la victoria. Lo hemos hecho bien en Arandina en Palencia y en Tordesillas obviamente Almazán tiene que estar olvidado y yo creo que ese es el camino para rendir. Si nosotros estamos a nuestro nivel habitual en las últimas jornadas yo creo que el equipo tendrá mucho camino ganado. En lo que apartado de altas y bajas se refiere Adrián y José Mari continúan con su recuperación. Brujo y Nata arrastran molestias y Llorian vuelve a la convocatoria. Y mientras en baloncesto Grupo en Carrefour el Boulevard vuelve a casa y lo hace para medirse al Marín Peixe Galego. Con cuatro victorias consecutivas se presentan Marín Peixe Galego que ha vencido a los equipos de la zona alta de la table y que busca seguir con esta buena racha. Un conjunto que basa su juego en sus hombres exteriores. Son dos jugadores que en uno contra uno son muy buenos que generan mucho con balón y por dentro a Zotam que es un jugador que a pesar de no tener una gran estatura tiene una gran fortaleza física y al poste bajo y en el rebote hace mucho daño. En filas locales la semana ha estado condicionada por las bajas y el lunes llegaba el nuevo refuerzo Roberto Abuin para suplir la baja de Turi. Los sustos se han ido sucediendo con Tridón, Ballesta y Dutti como protagonistas y es la de este último la que más preocupa. Por todo ello y porque está en condiciones de hacerlo el fichaje podría debutar. Tiene muy buena mano en el lanzamiento exterior que es algo de lo que nuestro equipo pues carece y vamos a ver si se adapta lo más rápido posible al equipo. Creo que esta semana se ha integrado muy bien en el grupo y seguramente nos empieza a ayudar desde ya porque creo que viene en buena forma física y podrá disputar mañana algunos minutos. Pero yo me veo con confianza para aportar los minutos que salga lo que pueda y para que el equipo intente ganar eso está claro. No sumar la quinta consecutiva para Marín es el objetivo de Grupo Eulen Carrefour El Boulevard mañana a partir de las 7 de la tarde en el Carlos Sastre. Pero cerramos tiempo de deportes hablando de ciclismo porque la edición número 30 de la Vuelta a Castilla y León comenzará en Ávila. Será el 17 de abril cuando desde nuestra ciudad arranque la ronda castellano y leonesa con la primera etapa cuyo trazado promocionará el quinto centenario. finalizará en Alba de Tormes. Una vuelta que continuará el sábado 18 con la segunda etapa con salida de la localidad portuguesa de Guarda y final en Fuentes de Oñoro en Salamanca. Y ya la tercera discurrirá por tierras zamoranas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. No pases frío utiliza Biomasa la energía más barata y además cuidando el medio ambiente. AVE Ibérica y Ecopelet Ávila los profesionales especializados en Biomasa. Día primaveral en Ávila y provincia para mañana sábado en una jornada de cielos totalmente despejados y ascenso de las temperaturas. Valores máximos que se quedan rozando los 20 grados en prácticamente todo el territorio aunque en algunas zonas y a primera hora del día podrían registrarse leves heladas como es el caso de Hoyos del Espino que tendrá una mínima de 3 grados negativos o en la capital donde se espera una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 15. En la Moraña las temperaturas máximas serán todavía más elevadas que en la capital por ejemplo en Arevalos espera una máxima de 19 y para los próximos días seguimos disfrutando de la presencia del anticiclón que nos permite este tiempo primaveral. Pues con el tiempo nosotros nos vamos ustedes háganos caso y disfruten del fin de semana que pasa volando nos vemos si quieren el lunes. no todos los progresivos son iguales ni todas las ópticas son iguales ven a Federópticos especialistas en progresivos en Federópticos encontrarás Barilux la lente líder en progresivos en Ávila Federópticos cuadrado paseo de la estación 13 corta es la vida un momento nos queda de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!